Con la música y todo, pues se aburre mientras se repita. 26 puntos. Seguro que muchos de vosotros alguna vez os gustaría ir al bosque como hizo Turó. Esto dice siguiendo a Turó. Nunca quise ser ateo ni agnóstico, solo quería ser como los animales. A diferencia de los humanos, ellos saben vivir. Por eso fui a los bosques detrás de Turó y todo era tan natural que acabé olvidando el significado de la palabra filantropía. Todo era demasiado ambiguo y el narcisismo se apoderaba de mí por instantes. Pero lo más curioso fue descubrir la decrepitud con tan solo 20 años y la benevolencia desaparecía y desaparecía. Quería rescindir de todas mis obligaciones anteriores y discernir constantemente. Y acabé guiándome por un código moral estricto, un puto código moral estricto. Y la primera norma, olvidarme de ella hasta llegar a la indiferencia. Y es una lástima que todo lo que no sabe no lo llegue a saber nunca, pero no creo que una princesa encajara en mi bosque. Ya, así duamente rectifico en cada oración. Y es que hay un mensaje subliminal en cada canción y en cada frase. Que destape por mi parte, tan explícito que mostré toda mi intención. Yo, por lo menos puedo decirlo, vivo la vida en su puta plenitud. Gracias a que supe pedir perdón y me desligué de ti para siempre.